Música Alrededor de seis vehículos fueron infraccionados con una papeleta de más de 800 soles por incumplir el horario de carga y descarga de mercadería en inmediaciones del mercado Larmelinda. Personal de la Subgerencia de Fiscalización y Transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo y de Comercio Informal procedió con el decomiso de un carrito ambulante, generando el fastidio de comerciantes de la zona. Entonces, ¿pero qué están haciendo ahora? Esto tiene que ser en una forma sostenida, tiene que ser en una forma sostenida. Vemos que ya están agrediendo a los del comercio informal. La infracción que se les está imponiendo a los conductores es la TM01, es una papeleta que equivale al 20% de una OIT. Y también, bueno, se está imponiendo porque están incumpliendo con el horario establecido para la carga y descarga de productos. El presidente de Alcaldes Vecinales de Trujillo, Gerardo Reyes, manifestó su incomodidad por este problema inminente que genera caos vehicular y basura, no solo en la avenida 8 de octubre, sino en otras zonas colindantes. No estamos en la línea que no deben trabajar, no. Fíjense lo que dejan. Encima, ellos todavía creen que les asiste el derecho, que quiero trabajar, y dan unas exgerencias que deben poner policías todos los días acá. Por Dios, ¿qué es esto? Entonces, acá pido al señor alcalde que mediante sus gerencias que les corresponde articular para poder planificar y resolver esto. Según la ordenanza municipal número 009-2018, se establece que el horario de carga y descarga de productos de negocios del centro de abastos debería ser de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, esto es letra muerta, así como el uso de mascarilla. Esta es una papa caliente. Entonces, pido acá, por favor, a todas las autoridades que he mencionado que hagan suyo este problema, porque si no me van a obligar a que, sin alafante y amenazarlo, a que vaya yo a la Fiscalía de Prevención del Delito, vaya a la Defensoría del Pueblo, por incumplimiento de funciones. En vías alternas al mercado Lermelinda, como Girón-Pucará y 7 de Julio, también son ocupadas por camiones y motocars. Gerardo Reyes pide una solución definitiva a la problemática.